Anoche estuvo el contigo Anoche estuvo el contigo Se te borró la humildad Anoche estuvo el contigo No me lo puedes negar Anoche estuvo el contigo Me contaron mis amigos Lo vieron por la vereda Llegar a tu puerta Entrar en tu hogar Anoche estuvo el contigo Me contaron mis amigos ¿Dónde quedó tu vergüenza? De mujer callata De mujer normal Se te quitó la vergüenza nena Se te borró la humildad Me contaron mis amigos No me lo puedes negar Se te quitó la vergüenza nena Se te borró la humildad Anoche estuvo el contigo No me lo puedes negar Se te quitó la vergüenza nena Se te borró la humildad Anoche estuvo el contigo No me lo puedes negar No digas mentiras Que solo lastima A mi no me engañas Otra vez mi amor No te diste cuenta Que así es la tonta Cuando habla tu boca Provocas dolor ¿Qué vas a decirme? Que sientes tristeza Con esta vergüenza Mientes sin razón Hoy te quedas sola A mi no me importa Yo tengo en mis manos Otro corazón No digas mentiras No te creo nada Amiga que un día Te amé con el alma Y tú me mentías Con falsas caricias Yo te amaba todo Mientras tú te reías No me digas nada No quiero temblores Márchate muy lejos Y Dios te perdone Con lo que me has hecho Prefiero olvidarte Y no digas mentiras Ya no quiero escucharte No digas mentiras No digas mentiras Que solo lastima Música 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 No digas mentiras No me hagas odiarte Me confirmaste Con solo mi amor Buscando tus brazos Para calentarte Pensando que era El mejor que yo ¿Qué vas a decirme Que sientes tristeza? No tienes vergüenza Mientes sin razón Hoy te quedas sola Y a mí no me importa Yo tengo en mis manos Otro corazón No digas mentiras No te creo nada Amiga que un día Te amé con el alma Y tú me mentiras Con falsas caricias Yo me daba todo Mientras tú te reías No me digas nada No quiero que inflores Pártate muy lejos Que Dios te perdone Con lo que me has hecho Prefiero olvidarte Y no digas mentiras Que ya no quiero escucharte No digas mentiras Mentiras No digas mentiras No digas ni trabajo No digas responses Yo me pastor Gracias.